¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? ¡Bienvenido a Xena! ¡Buenos días! ¡Buen juego! ¡Que es totalmente free to play! Bueno, vamos a guardar esto que es como una baña me parece Ya fue el avanzado y todo La verdad está padre, se ve bien, se ve chulo Uy, wey, casi no llego Son como que las pruebas, ¿no? ¿Cómo? Sigo en este de la capa ¡Buen juego! ¡Ay, wey! ¿Qué me encanta? ¡Ah! ¡Está muy chido! ¡Venga! ¡Uy, cabrón! Está tan chido, eh No, спасибо No, estoy right ¡Coaché! ¡Sac力! ¡forzare! ¡Flazare! ¡Buenos sigues por allá! ¡Guelos! ¡Estamos en los agas y hemos llevado en esa casa! ¡Guau! ¡Eso fue un headshot, mami! ¡veganda! ¡Ya vale madre! Bueno, es por eso no está tan padre Ya está ahí ¡No, no pasa nada por acá! ¡Esperate güey! ¡Hazle joder! Parece que no es así tan padre Yo creo que es una por uno ¡Ahí hay! ¡Mira! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! No entiendo el... ¡Hazle joder! No le dio más que el último No entiendo este... Ok, ya está ¡Hijos de la... Es que el problema no son estos ¡Esperate güey! ¡No! Son esos güeyes de ahí ¡A huevo, agarra esa madre! ¡Ya! ¡Hombre! Está bien difícil, ¿no? Que no se crean, ¿eh? Estoy con la concentración coreana Porque la neta está... ¡No manches! ¡Ay! Y son cuatro etapas No llevo nada ¡Oh! ¡Hombre! 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 Bueno, vamos a pasar al siguiente área Pero como se traba mi pinche frappe Aguantenme, ahorita nos vemos ¡ обloce! ¡Hombre! 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 los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que voy a tener que enfrentar algo Ok, vámonos Ya el cabrón Déjame en paz Uh oh, quítate el cabrón Uy, la puta sea Voy a morir, voy a morir, voy a morir No man, ¿se escalan? Fuck it Justo no es normal Justo no es normal Carga rápido Tengo que ponerlo con toda la pistolita loca No le di ni uno, creo que no le di No hombre, la pistola es lo de él A ver, aguanten A ver, aguanten Necesito que se acerque Porque tenía un combo este equipo Con esta madre Como que los jalan No hombre, es que los va a jalar, no? No hombre No hombre, esta super difícil así Pero bueno, va subiendo el nivel Y obviamente te van dando cosas mejores ¿No? Se van dando este Almas más pro, poderes más chingones Eh, ahí tengo un poder con la E Ah, como que pega muchas veces Ah, como que pega muchas veces Bueno, mientras más chido, pues Bueno, bromas Más chidas, no es todo, no? Ok, esto de esto es así Ya no sé si tocar es agua o no, wey Pero vamos a ver si salgo El AP no sé que sea Pero bueno, y tenemos una Z por ahí Que no sé para qué es Bueno Ah, que bien Ah, vale, pulito Ok, esto es de rápido Es lo que veo Cargala, no mames, ya no tengo agua Siiii Esto no es bueno Mi wey está bogeado por allá Ay, wey Con permiso carnal No No Heal Tengo un wey A ver si le tengo bala Hombre, si te acaban de volar a la verdad Yo creo que aquí es más bien como para no fallar ni una bala, wey Están muy pinches todos los weyes Dejame en paz Dejame en paz Uy, wey, como te he dado tan lejos y baja tanto Pero ya Wey, que perro con ese gordito Ayy, el gordito me la onda ¿Es en serio? O sea, ya cuando activo mi poder el gordito me hace mierda No Correle, correle, correle No mames Gordito, gordito Gordito, gordito Gordito, gordito Uh oh Cargakuin Gordito Puro headshot Puro headshot Porque si no De gordito no es así Llorar Pero llorar sangre Hasta que lo pasamos No sé si es mamón Siguiente área Uh, a ver si no hay nada Luego hay cosas No, pero si no Ok Gracias Llorar Correle Amén Cubacmmm Y Flip Música Preción ¡Gracias!